Música 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 Remolino Traimiento Música 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 Y como el fiel paladín de este arte y su facundia. Pa' todos los que me escuchan mundia, soy el taita columpín. Ponderos, mi prosapia es bien antigua, con mezcla de criollismo. Aforismo y aforismo que atienden en la manigua. Ahí es mi canto el que atestigua, este es mi interior sin fin. Desde un kin, 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 hasta un tracataca atras. Repica el quinto y atras, ya bola de San Quintín. Me jugo, me jugo yo enredame de estas bobitas más los ojos. Yo en traza el limón que abrojo, finaica no me duele. Colombia, Colombia hasta huele, huele, cuando es moja mambo taita. Cierra pico la huacaica, ruiseño mete la hoyo. Ten cuidado con yo, criollo. Criollo, cuidado con taita. Orororo. Chau, amarejo. Criollo, cuidado con yo, criollo, cuidado con yo. Cuerta arriba, vuelta abajo, todos los gallos me conocen, criollo, cuidado con yo. Cuidado con taita, cuidado con yo. Orororo. La meta en gala me llama, criollo cuida coño. Ya Guarama se cama en Montero cuando yo canta, criollo cuida coño. Guarama Montero me está llamando, ruida y criollo cuida coño. Tu vacas es un basuta, criollo cuida coño. Ya te ambuga la cese de agua, criollo cuida coño. Cuida todos los palaños, cuida los pí Mirror motor La bendición Taita, cacho respeta viejo. Sh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!